¡Hey! Aquí les habla Dano de Vidano y el día de hoy les vengo a platicar de otro diseño. El día de hoy nos toca Elefante. Elefante, este increíble diseño que a ustedes les ha encantado y lo han amado. Y una de las características en las que nos quisimos enfocar muchísimo con este diseño era en la capacidad que tienen los Elefantes de identificar muchísimas texturas con su piel. Justo por eso ves que tiene muchos colores dentro de su cuerpo simbolizando todas estas texturas que el Elefante puede identificar. También el Elefante tiene una memoria extraordinaria y puede reconocer el llamado de 100 individuos diferentes. Realmente eso a nosotros nos impresiona de tal forma que decidimos hacer un diseño específico para este increíble animal y realmente que el diseño no se le quedó corto y ustedes nos lo demostraron porque les encanta. Este diseño es un diseño de los best sellers que hemos tenido durante la historia de Vidano y definitivamente espero que conociendo la historia y el mensaje de este diseño te puedas identificar muchísimo más tanto con el diseño como con el animal y puedas así disfrutar muchísimo más tu estilo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!